Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio DM, yo soy Michael Bornoz y ahorita acaban de lanzar el trailer de Spider-Man Homecoming Ahorita estoy con mi traje, con mi cosplay Nada, hay muchas especulaciones acerca de ese trailer, se dice que presenta el nuevo traje Que al final sale el buitre, entonces como que vamos a ver lo que se nos mencionó en los comentarios que hubo en la Comic Con Experience de Brasil Y nada, ahorita lo voy a buscar, Spider-Man Homecoming, lo han lanzado en el programa de Jimmy Kimmel Live Con Tom Holland, una legión de Spider-Man y nada, ahorita lo vamos a ver, la verdad que estoy bastante emocionado Y nada, vamos a pasar el trailer ahorita, va Puta madre Perdón, el vocabulario O sea, quieren juntarlo con el universo cinematográfico de Marvel Voy a ver como sea Oye, que excelente Me fascina el traje bastante Me fascina el traje bastante ¿Qué rayos? Oye, lo mostro Y lo abraza Excelente ¿Hala, qué? ¿Hala, qué paja? Dijeron que esto patenecía Ale, buitre Ale, ese es el traje completo Tengo que olvidar del monstruo volviendo Hay gente que maneja este tipo de cosas Estoy muy cansado de los tratarme como un niño todo el tiempo Pero tú eres un niño Esta es mi oportunidad de demostrarme ¡Jajaja! ¡A la mierda, el traje! ¿Qué pasa con ti? ¡Au! ¡Oy, es el traje completo! ¡No Launchá con mí Porque te hubiéramos ¡Golquito! ¡Qué h Tara! ¡Quenero! ¡Yada! ¡Eso era Spider-Man 2! ¡Eh, Cyber-Man 2 de Toby! ¡La cagada! ¡No, huevón! ¡No, no puede ser! ¡La cagada! ¡No puede ser! ¡Despasio! bueno gente, a ver mis opiniones del trailer está increíble la verdad que no me encanta esa escena final es una clara de frenes de Spider-Man 2, estoy viendo la repetición y parece que el traje es nuevo parece que va a ser el Mark 47 si no me equivoco es el que ahorita estaría Iron Man es increíble el trailer creo que pensé que nos iban a mostrar muy poco de Wither ahora nos están mostrando bastante creo que ya los artes conceptuales que se lanzaron son correctos va correspondiente al trailer las imágenes, algunas descripciones que se habían lanzado en la Comic Con Experience también coinciden bastante y ver a Iron Man con Spider-Man es genial eso claramente une a todo el universo cinematográfico Marvel, está genial le quedo sin palabras si quieren dar su opinión aquí en los comentarios lo pueden hacer, gracias por ver esta video reacción, no se olviden suscribirse acá está genial el video Dios mío, ya, chao